Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacer de mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaetón en lo oscuro era lo que yo quería Y si por mí la bailaras mejor todavía Un reggaetón en lo oscuro lo que quería Y si por mí la bailaras mejor todavía Mami yo sé lo que tú quieres Un perreo en lo oscuro, du-du-du-duro Tú tienes futuro, en la esquina te capturo Dale, pégate al muro y bailemos sin apuro Baby, si vayas conmigo el sistema te lo configuro Un reggaetón en lo oscuro era lo que yo quería Y si por mí la bailaras mejor todavía Un reggaetón en lo oscuro lo que quería Y si por mí la bailaras mejor todavía Dale, que empiezo la rumba ¿Por qué no bailamos si los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos ¿Por qué no bailamos si los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos Ok, seguimos, no te despegues Baby, te quiero besar, en serio Es que cuando tú bailas tienes un misterio que me pone mal Tú me haces temblar, nos vamos a fuego, baby, apaga el celular Qué rico va el perfume, tu magia me consume Rota apretada y el cuerpo lo presume Le gusta verlo oscuro donde nadie la vea Todos la desean, pero W es el que la pasea Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacerte mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaetón en lo oscuro era lo que ella quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Un reggaetón en lo oscuro, lo que quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Un reggaetón en lo oscuro, lo que quería Un reggaetón en lo oscuro, lo que quería Señorita se abrocha en el cinturón y se agarran a dos manos Llegó la verdadera turbulencia Los líderes Yucar que produce solo W Yandel W Music Sencillo siempre sobrepasando los niveles musicales Fire Químico El dinero del movimiento Un reggaetón en lo oscuro era lo que ella quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Un reggaetón en lo oscuro, lo que quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Un reggaetón en lo oscuro, lo que quería Un reggaetón en lo oscuro, lo que quería Señorita se abrocha en el cinturón y se agarran a dos manos Llegó la verdadera turbulencia Yeah Los líderes Yucar que produce solo W Yandel W Music Sencillo siempre sobrepasando los niveles musicales Fire Químico